De flor tenía la sombra sobre la camisa Pintada de flor la sonrisa Girando la flor desde el centro Brillando de fuera hacia adentro De flor un día con pétalos hizo su reino Con flor sobre flor hasta el cielo Y se lo llevó tallo adentro Bordando de flor el contento Dicen que las flores Son las armas nobles Que jamás procuran la batalla Pero cuando giran algo pasa Pueden mutilar con solo un giro Si algo se interpone en su camino De flor la suerte Llegó a su jardín una guerra Y así despertó de la tierra La rabia de flor al combate Girando su flor por delante Y fue la historia narrada por flores silvestres Que vino a la flor una peste La que aniquiló tanto sueño De flor y de flor y de flor su empeño Dicen que las flores son las armas nobles Que jamás procuran la batalla Pero cuando giran algo pasa Pueden mutilar con solo un giro Si algo se interpone en su camino Pueden mutilar con solo un giro Si algo se interpone en su camino Si algo se interpone en su camino